Bueno, terminamos hoy con la conferencia de Manuela Mena Martés, que tengo que agradecerle que haya venido de entrada, porque para nosotros es un lujo tenerlo aquí. Nacida en Madrid, Manuela Mena es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense con una tesis sobre los dibujos de Carlos Marati y de su taller en la carrera de San Fernando de Madrid en 1976. Inició su carrera como profesora del Departamento de Historia del Arte en la Universidad Complutense en 1972 y más tarde en la Universidad Autónoma de Madrid. Y su dedicación para ella referencia a la investigación con la beca de la Fundación y de Estudio Historia del Arte de Roberto Longhi de Provencia, de la Fundación Mar para el Estudio de los Dibujos del siglo XVII en colecciones marrileñas y del programa de cooperación entre España y los Estados Unidos con la que estuvo destacada en el Departamento de Dibujos y Estampas del Museo of Fine Arts de Boston y en la Fundación de Harvard. Ingresó en 1979 como conservadora de dibujos y estampas del Museo del Prado. Desempeñó la Subdirección General de Conservación y Investigación de 1981 a 1996. Habiendo sido además miembro del Real Patronato del Museo en 1990 y 1996 en representación del cuerpo facultativo de conservadores de museos. Desde la Subdirección se centró en la modernización del museo y en la formalización y perfeccionamiento de la realidad de restauración así como las exposiciones de los fondos en las que participó habiendo dirigido y coordinado todas las que celebraron hasta 1996. Y a partir de ese año desde la Jefatura del Departamento de Pintura Española del siglo XVIII y Goya puesto que desempeñado hasta enero de 2019. Entre las exposiciones recientes que ha comisariado en el Prado destacan Manete del Prado, 2003-2004, Goya en tiempos de guerra, 2008, Francis Bacon, 2009 y en el 2013 La belleza encerrada, de Francesco a Fortuna. Goya en Madrid, 2017, Goya, solo la voluntad no solo, comisariada con José Manuel Marilla, en 2019. Las publicaciones suyas son muy variadas, desde las referidas a su especialidad por la monografía sobre el dibujo de Murillo y las numerosas aportaciones a la figura de Goya, entre las que una de sus últimas, que se publicará en octubre de 2021, a lo que ha salido ya, en sui comas la pintura moderna, la influencia de Goya para Calleos del Arte, que estudia el flujo de Goya hasta el mundo del arte contemporáneo que me refiero. Ha recibido la Valle de la Plata de Reyes de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura, la encomienda de la Orden Isabel de la Católica del Ministerio de Asuntos Exteriores y la encomienda del orden del Eletro Civil del Ministerio de Cultura, así como las órdenes de Cavalieri Lucciari del orden del mérito de la República Italiana, de Canciller del Real Orden de la Francesa de la Ángel y de Commander of the British Empire, Silvia. Buenas tardes, señoras y señores. Después de esta larga presentación, no sé si tengo fuerzas para hablar sobre Francisco de Goya, pero lo voy a intentar. En realidad, Goya no tiene nada que ver con el modernismo. Entonces, creo que el profesor Mirallá debería haber explicado por qué estoy yo aquí. Pero creo que, como ha dicho alguno de los compañeros que se han presentado en sus ponencias, el arte tiene un sustrato que es siempre el mismo, ¿no? Para unos y para otros. Y quizá, viendo quién fue nuestro gran artista Goya, podamos entender también algo de lo que han sido los artistas y los poetas de aquí. Y también hay alguna referencia a la poesía en el entorno gollisco. Es un tópico más de los muchos… ¿me oen bien? ¿Se oen bien? Es un tópico más de los muchos que rodean a Goya y que se lee en la mayoría de los libros, ensayos y artículos de prensa que están por todas partes, que es el primer artista moderno, entre comillas, y avanzadilla del arte contemporáneo. Más poéticamente, pero al mismo tiempo, con realismo periodístico, describió su presencia entre Manro, cuya ha señalado Mirallá. Ahora empieza la pintura moderna en Goya. En la obra de Goya se han buscado, sin tener muchas razones histórico-artísticas ni estar estas basadas en hechos rigurosos, los precedentes de movimientos modernos, desde el impresionismo al expresionismo o del surrealismo a la abstracción del siglo XX y hasta el arte incluso conceptual más reciente, sin ninguna razón en realidad. Pero no olvidan muchos otros artistas del pasado, de los más esenciales, ni siquiera Tiziano, Rafael y Miguel Ángel, Rubens o Rembrandt y los tan admirados en nuestros días como son Caravaggio o Leonardo da Vinci, que hayan tenido esa dimensión excepcional de llegar tan vivos hasta el arte de nuestros días de un modo insólito o inesperado, como le ha ocurrido a Colón. Manuel José Quintana, un poeta muy importante español de finales del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, nace en 1772, era mucho más joven que Goya y muere en 1857. Manuel José Quintana le dio a Goya en 1804 su libro de poesías que acababa de publicar en ese año, en el que incluyó una dedicación premonitoria al artista. Manuel José Quintana, que admiraba en realidad a Goya, fue probablemente el primero que hizo un elogio tan singular de Goya y en el que además de describir la calidad de su pintura, anunciaba sobre todo su influjo futuro. Entre todos los versos que le dedica, Quintana dice «Vendrá un día, sí, vendrá también, oh Goya, en que a tu nombre el extranjero estático se incline. Yo te lo juro, la dichosa audacia de tu ardiente pincel, la gallardía, el hermoso alemán, la tierna gracia, la ilérgica osadía». Eso es lo que veía Quintana en ese momento como el anuncio de que Goya iba a superar en el futuro a Rafael, que es lo que sigue diciendo en su poema. Que así como hasta entonces todos los artistas habían ido a Italia a estudiar a Rafael y a él y que seguían hasta ese momento e incluso ya entrado en el siglo XIX, Goya cambiaría todo aquello, dejarían a un lado a Rafael y sería él el que marcara el camino de los artistas futuros. Y es verdad que Goya continúa siendo incluso para los artistas de hoy día una especie de padre espiritual, un símbolo que llega hasta los más modernos, como vamos a ver hoy día. Sé que tengo muy poco tiempo, pero vamos a intentarlo reducir. El conocimiento de Goya no fue inmediato. Es decir, en su momento, cuando él estaba todavía vivo, vivo en España y vivo todavía en Bordeaux hasta 1828, era un artista reconocido, un artista al que se tenía una cierta consideración, pero hay también críticos muy profundos de su pintura en el momento en que él estaba todavía vivo y trabajando en España. Incluso le hacen ataques bastante divertidos, que no entenderíamos hoy día, ante su pintura y sobre todo ante sus intereses de carácter económico que le hacían pintar para quién fuera. Para Napoleón, si tenía que ser Napoleón, para los reyes anteriores, para Fernando VII, para el Trierio liberal, etc. Y le critican precisamente por ese motivo. A Goya se le va a conocer mejor fuera de España a lo largo del siglo XIX que entre sus contemporáneos. Los artistas contemporáneos algunos le siguen en el siglo XIX, que eran todos artistas bastante mediocres en ese terreno, de realismo prerromántico y luego del romanticismo también realista. Le siguen, pero no son grandes géneros de la pintura. Sin embargo, su obra se conoce de una forma muy rápida en Francia. La primera biografía de Goya es de un francés, en 1834. Es decir, bastante antes de la primera, no bastante antes, pero dos años antes de la primera biografía que se le dedica en España. Se le conoce en Francia, pero casi en un principio por una sola cosa, que son sus estampas. Es decir, los amor fuertes, sobre todo de los caprichos, que se empiezan a vender en el momento en que los publican y sobre todo a vender durante el periodo de José Bonaparte, de los franceses en España, se empiezan a vender entre los propios franceses y después entre los ingleses que han ayudado a la reconquista española en ese periodo. Y también de ellos hay obras que aparecen en un primer momento, pero son los franceses los que las conocen de entrada. ¿Qué quiere decir eso? Que a Goya no se le conoce por el color, o por el colorido variado y diverso que tuvo desde sus primeros años hasta los últimos, hasta su muerte, como veremos rápidamente a continuación. Sino que se le conoce por sus estampas, es decir, se le conoce por el blanco y negro. Un primer artista que trabaja sobre él es Delacroix, el jovencísimo Delacroix, lo tienen aquí. Hace en la parte derecha, justo en el decenio de los 20, de 1820, es decir, todavía Goya no había muerto. El jovencísimo Delacroix utiliza los caprichos de Goya, de los cuales hay casi 80 copias a pluma de dibujos de Delacroix de estos caprichos de Goya. Él, Delacroix, los empieza a utilizar en sus propias ilustraciones, que es el primer momento de Delacroix, que es como ilustrador. Y ahí tenemos, por ejemplo, estas estampas que hace, litografías en su caso, que hace Delacroix, de Goya, del Fausto, de… ¿La alemana? De Goya. De Goya. De Goya. De Goya. Que hace de él, y está sacándolo, está sacando aquí, este y otros muchos, pero no quiero ponerlos todos, está sacando de una obra de Goya. Y aquí tenemos uno de los caprichos más divertidos, allá va eso, donde se ve a la muja, en primer término, con el gato, con las aulas de los murciélagos, y es toda una simbología de Goya contra determinados poderes de ese momento. Pero Delacroix lo utiliza para el Mephistófeles, ¿no?, de Grecis. Y es una obra en la cual está trabajando sobre ello. Y es una obra en tanto y negro. Es curioso que también Delacroix, que lo van a ver aquí en este otro, mucho más tarde, sigue utilizando las obras de los caprichos de Goya, como aquí El amor y la muerte, que es uno de los grabados más interesantes de todos los caprichos, en el cual ella está abrazada a su amante y que ha muerto por ella por salvar su dignidad o porque ha tenido un duelo con alguien que quería ser el amante de su propia amante. Y que luego lo vemos que utiliza Delacroix, muchos años después, ya más adelante en su vida, no en 1820, sino en 1840, en esa composición que hace en la parte derecha, en donde representa a Romeo y Julieta. Cambia los personajes, cambia la idea de la composición, y es Romeo sosteniendo a la joven Julieta, Julieta en sus brazos, ¿no? Y tiene también, aunque es el color, que es un óleo de pequeño formato y tiene un colorido distinto, pero le vemos investigando siempre sobre el blanco y negro, la tonalidad más reducida de los desastres. Vamos a dar un gran salto, y luego volvemos otra vez para atrás con el color, pero me gustaría decirles que esta idea de Goya, de utilizar siempre estos primeros cien años de su vida por otros artistas, va a plantearse en el blanco y negro, y no va a ser hasta más tarde cuando realmente entiendan al Goya colorista, al Goya de otro tipo de composiciones. Este Goya en blanco y negro, como ha hecho Delacroix también en el caso de Cristópolis, es un Goya que va, como los caprichos o como luego los desastres de la guerra, hacia la representación de la guerra o de la violencia. Y así lo vamos a ver en una de las obras maestras del siglo XX, de 1837, de uno de los grandes artistas españoles del siglo XX, que es Picasso. Picasso, que en este año de 1837, es director del Museo del Prado, por ejemplo, desde el año anterior, desde justo los inicios de la guerra civil, se le invita por la República a presentar una obra en el pabellón de París de la Fede Internacional de 1837, en la cual está también Miró con el Segador y está la fuente de Mercurio de Calder, que formaba parte de lo que eran los valores económicos en los que se apoyaba la República del mundo europeo, con pocos valores económicos, la agricultura de Miró con el Segador y la fuente de Mercurio de Calder. A Picasso le dejan dinero, le piden que haga una obra para el pabellón español, del arquitecto José Luis Sert, y se lo piden en el mes de enero del 37. Pero Picasso no tiene mucho interés, no sabe qué es lo que va a hacer, no sigue adelante, y solo a finales de abril, una vez que ha sucedido el bombardeo de Guernica, Picasso decide que va a hacer su obra sobre el horror de la guerra. Yo creo que no solamente sobre el ataque a Guernica, pero sí que aquel ataque a Guernica representaba la violencia máxima en ese periodo. Y él hace una obra, el Guernica, importantísima y que es un símbolo político y social y artístico del siglo XX, una de las obras cumbres de ese periodo, en blanco y negro. ¿En blanco y negro por qué? nos preguntamos, puesto que ya podría haber sido un color y es como la pensó Picasso en un primer momento. Picasso empieza a pintar este cuadro a finales de abril, el bombardeo de Guernica es el 14 o el 18 de abril, el 27, y Picasso empieza a pintarlo, dice que sí, que lo hace el 29 de abril. Y aquí tienen el primer dibujo, uno del primero de mayo, Picasso tenía la costumbre de fechar y datar todas las obras que hacía, y cosa que nos viene muy bien a los historiadores, porque así no nos equivocamos. El primero de mayo del 17 hace este primer dibujo del caballo, que es una de las figuras fundamentales del Guernica. Por supuesto, el dibujo es en blanco y negro, es sobre papel azul, pero es un dibujo en blanco y negro. Pero inmediatamente Picasso nos dice, a través del resto de los dibujos que han quedado preparatorios para el Guernica, que han quedado todos aquí. En realidad, nos dice que su obra va a ser en color. Aquí es uno de los dibujos de una de las mujeres sujetando al niño muerto, donde vemos que Picasso está pensando en color. En este otro, también en ese periodo, lo mismo, Picasso empieza en color. Aquí también, en estos dos, de la mujer. Ah, perdón. Aquí, en este de la mujer, está... Bueno, aquí no sé por qué estoy mirando el mío, si está aquí también. Bueno, aquí, delante de mí. Bueno, aquí tienen estos dibujos que les he dicho, que son preparatorios para el Guernica, con variantes, claro, que no sabe exactamente todavía lo que va a hacer, pero está buscando, interpretando las cosas que le interesan para mostrar la violencia, la muerte, la desesperación, el desastre que había supuesto aquello, o aquí, en estas dos cabezas femeninas también, del mismo tema. Picasso está utilizando para el Guernica la iconografía que lleva haciendo, desde unos años antes, con el tema del minotauro. Y me ha empezado a trabajar sobre la idea del minotauro, de los cuales este es uno de los dibujos que pertenece a esa serie, digamos. Que me parece que está bien, sí. A esa serie, y que luego lo hace también, justo antes de haber comenzado el Guernica, en el grandísimo Aguafuerte absolutamente maravilloso que tiene estas dimensiones, dimensiones del minotauro. Es una obra genial, donde aparecen algunos de los elementos que vamos a ver en el Guernica, en blanco y negro, evidentemente. Y es en ese momento, seguramente, cuando el caso se da cuenta de qué es exactamente lo que va a hacer, y que seguramente el color en esa obra no interesa. Interesa el blanco y negro, interesa el horror de la guerra. Y vemos aquí, que me traigo solamente una foto, de uno de los estadios ya muy avanzados de Guernica, donde Picasso ha empezado ya a pintar, y nos damos cuenta de su cuadro, y nos damos cuenta de que ya va en blanco y negro. Es decir, hasta ese momento, y el Guernica va a ser importantísimo en esa definición del color en el arte del siglo XX. Se pueden señalar algunos detalles, además, en los cuales Picasso, para Picasso, que no le ha interesado para nada a Nicoya en años anteriores, para nada, es decir, él estudió y entró en el Museo del Prado en sus primeros momentos en Madrid, en 1892, en 1899, en 1900, hasta que se vuelve a Barcelona otra vez, y no tiene nada de coña. Es decir, incluso las cartas a sus amigos hablan de qué obras le interesan en el Prado, y todos sabemos que lo que le interesa es el greco, y que de Goya ni siquiera ha tomado un apunte preparatorio. No le interesa, a continuación, cuando empieza con la pintura azul o la pintura rosa o el turismo, ya como inicio de la modernidad absoluta, pues tampoco aparece por ninguna parte Goya, ni tampoco en el periodo clasicista, porque lo que le gusta es Italia, la pintura italiana, etc. En este caso, cuando llega a la serie del minotauro, ya le habían encargado a hacer la tauromáquia que no hace luego, hasta mucho después de la verga, ya en los años 50, es cuando Picasso hace su pequeña tauromáquia divertida, que no tiene tampoco nada que ver con la de Goya, pero ya había visto algunos de los dibujos que le interesan. Les voy a pasar simplemente algunos de los aguas fuertes de Goya, en donde él se ha inspirado para Guernica. Vean, por ejemplo, la figura femenina, aquí, en la parte izquierda, o esta de aquí, esta sin terminar todavía, pero ya las reconoce porque las hemos visto antes, y vemos que él ha estudiado los desastres de la guerra. Esta figura de aquí es, evidentemente, modificada, porque un gran artista como es Picasso no copia literalmente en nada. Pero aquí tenemos como estas figuras con la cabeza extremadamente levantada y el cuello casi distorsionado salen de esta composición de Picasso. O algunos otros detalles, él ha mirado también a las obras sobre la guerra de Picasso. Aquí, por ejemplo, son los fusilamientos del 3 de mayo, donde vemos que esa idea, esa idea del personaje caído en el primer término de la composición y muerto con los brazos extendidos, también variada, lógicamente, pero es la que aparece también en el primer término. O la figura del fondo, desesperada, con los brazos alzados, que va a morir, que también sale del mismo cual. Es decir, es en ese momento, cuando Picasso está utilizando Agüeya. O, por ejemplo, incluso en el siguiente que les he traído, el toro de la composición de Guérnica sale de su conocimiento de la tauromaquia. Tanto la tauromaquia como los disparates se conocen relativamente tarde. Los disparates, los desastres de la guerra se conocen tarde porque él no los publica después de la guerra. Tiene una primera estampación para él, que regala a un amigo suyo, hace Ander Mude, pero no asturiano, pero no los utiliza, no hace una edición de ellos. La edición la va a hacer la Academia de Santo Hernando más de 30 años después de la muerte de Goya. Y es cuando se conocen, a partir de entonces, en el extranjero, cuando tienen también su difusión. En el caso, como digo, solamente le interesa a Goya cuando tiene que dedicarse a la violencia. Y a partir del Guérnica hace, pues, de Carnage también, muy temprano, porque es una composición de 1944-45, en donde aparece también, en este caso, la muerte de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. O después, cuando hace, sus fusilamientos de la masacre de Corea, donde también nos damos cuenta, aquí, de que está utilizando, por supuesto, los fusilamientos del 3 de mayo de Goya con una mezcla del fusilamiento de Maximiliano de Mané. Porque los artistas no adoran solamente a un artista, sino que se pueden basar en muchas cosas al mismo tiempo, porque es esa libertad y esa capacidad que tienen de fundirlo todo la que interesa a ellos. Les he traído otra cuestión, porque es que, a partir de ese momento, saben que Picasso, después de la Guerra Mundial, donde sobrevive París sin muchas dificultades, pero es en ese momento cuando él dedica su Guérnica a pasear por Europa y por los Estados Unidos, en primer lugar lo ha comenzado a hacer justo a partir del año 37, en el 39, y ya está viajando el cuadro a Estados Unidos para conseguir dinero para la República, financiación para la República, y lo mismo hace después, después de la Guerra y después de la Guerra Mundial, cuando el cuadro viaja también por Europa y por Estados Unidos, el Guérnica, hasta que lo deja Picasso, porque era suyo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero él es un artista de izquierdas, en realidad. Y me pareció interesante mostrar también su gran retrato de Stalin en una revista francesa, justo después de la muerte de Stalin, cuando todavía Stalin no había empezado a ser degradado por sus propios compatriotas, es el 5 de marzo del 53, justo cuando muere Stalin, y él publica un retrato que se puede decir grandioso, ¿no?, de la figura de Stalin. El Guérnica, con lo que les decía, sigue viajando por el mundo, él dice, me gusta mucho que decidieran, haber decidido no incluir el color, no ver cómo salta la sangre, una cosa tipo violenta, sino que para él, para Picasso, lo que busca es racionalizar el horror para que tenga un sentido universal y eterno, no algo absolutamente concreto. Pero tenemos que tener en cuenta otra cosa, y vamos a ir hacia atrás, es decir, que en Picasso, cuando tiene que pintar el Guérnica, utiliza a Goya, pero en realidad está utilizando a los expresionistas alemanes. Aquí tenemos una composición de un artista ligeramente posterior al expresionismo que es Otto Dix, de los que luego se define como la nueva, como la nueva, como nuevo realismo en realidad y que utiliza, hace esta composición en 1923-24, o sea, después de la Primera Guerra Mundial y es el bombardeo de una ciudad. es una serie que él hace sobre la guerra en el portafolio cuatro de ese conjunto que hace de obras sobre la guerra y donde vemos el avión atacando a los ciudadanos de una ciudad que es realmente, yo creo, de donde de Isaac no está escrito esto en ninguna parte. Lo he visto en los días pasados cuando preparaba esto, en donde hace, en donde Picasso está realmente basándose en los expresionistas alemanes y en el justo y en sus ataques contra la violencia de la guerra. Otto Dix para mí es de los más interesantes de todos ellos. Pero también de Otto Dix existe esta composición y de Otto Dix lo que les quería decir es que los expresionistas alemanes se basan en los desastres de la guerra de Goya. Es decir, están basándose en eso para hacer sus obras. En esta composición, en esta otra también de Otto Dix de este periodo, son las trincheras, Otto Dix como otros artistas de ese periodo que también alemanes que estuvieron en la guerra, en la primera guerra mundial, volvieron de ella completamente destrozados. Hacían un tipo de arte que no valoraba la guerra sino que hacía lo contrario, como iba a hacer luego Picasso, sino que atacaban lo que había sido el terror de la guerra. Y es por lo que fueron perseguidos después de 1937 con la exposición nazi llamada El arte degenerado cuando todos estos artistas tienen que escapar de Alemania. Otto Dix era profesor de la escuela de Bresden, Beckmann era también profesor en Alemania y todos ellos tienen que dejar Alemania porque Hitler cuando visitó la exposición dijo que todos estos artistas del arte degenerado deberían de ser fusilados o al menos castrados. Pero vean qué tipo de composiciones por supuesto en blanco y negro. A ver, les voy a pasar otra de las siguientes también terrible de este momento y también de la cinchera y en esta podemos ver que este tipo de composiciones tiene algo que ver con esta idea de la guerra miren aquí por ejemplo ahí, ahí, ahí aquí esta es de Otto Dix también y vemos la misma idea a ver que es que no me quiero perder la misma idea que aparece en los desastres de la guerra de hoy los muertos en el suelo algunas figuras llorando otros que están como este que habíamos visto aquí devolviendo sobre los cadáveres vomitando sobre los cadáveres es decir los desastres de la guerra si tienen tiempo mírenselos porque es de las cosas más agobiantes y terroríficas que se ha hecho en la historia de la guerra y en este caso por poder aquí tenemos también otra composición de Otto Dix que es mutilados de guerra es decir él no saca en este momento que es también en el año veintitantos él ha venido casi también no vino mutilado pero vino completamente destrozado pero saca no unos soldados gloriosos alemanes fantásticos sino que saca el horror en que han vivido todos ellos hay también otras composiciones de estos artistas como esta de Max Beckman que se llama el infierno en este es el cuadro pero también de él hay una composición voy a pasar esta más rápida aquí en blanco o en negro esta es la misma composición donde nos damos cuenta miren por ejemplo la figura que está aquí esta figura de espaldas estas otras de frente estas composiciones en que seguramente estos artistas no se les escapaban a ver en que seguramente sale también de los desastres de la guerra miren la figura de espaldas desnuda completamente distinta es diferente pero este grupo aquí en donde nos damos cuenta que es lo que han visto cuando pintan en color estos artistas del musicenismo alemán y del arte de ese periodo como Georg Kroos es de 1925 y pinta una escena de la calle una escena callejera en Berlín está pintando también como un blanco y negro es decir están totalmente subyugados por el colorido de las estampas de boya este arte alemán este arte de los alemanes de posteriores a la guerra ha sido influenciado enormemente pero casi totalmente por el arte belga de finales del siglo XIX el arte de los artistas belgas del grupo de los 20 entre los cuales está James Ensor que era de padres e iglesias pero era de formación y de artístico donde es muy curioso por ejemplo en esta composición la muerte siguiendo al rebaño de los humanos en que si nos fijamos en una composición de los desastres de la guerra de boya nada ello dirá donde está el esqueleto y la cuchedumbre detrás es una idea de licenso admirar a boya quería venir a España y nunca lo consiguió para conocer a boya en directo y tenemos primero el esqueleto pasando por encima de todo el mundo de toda la gente y abajo la cuchedumbre que es otra de las ideas fundamentales novedosas de boya y que es una de las ideas la cuchedumbre que a finales del siglo XIX se convierte en uno de los ejes de los artistas modernos también los expresionistas alemanes lo mismo que los belgas estuvieron fundamentalmente influidos por un simbolista francés Odilon Redon que hace una serie de aguafuertes que él nombra como lo ven aquí a la izquierda no sé si se sucede muy bien o más a goya homenaje a goya son de 1885 entre 1885 y 1890 me parece que les he traído algunas de estas estampas no no tienen nada que ver con goya es decir no toma composiciones de goya pero es un homenaje a goya no me han hecho a goya por el colorido por lo siniestro del asunto y porque en goya hay un punto siempre de su realismo extraño desde sus primeras composiciones que aparece ya latente en las composiciones de Odilon Redon y después de los belgas y después de los expresionistas alemanes a continuación volviendo hacia atrás quiero quiero que aparezca también el color de goya y si el color de goya tiene algún influjo en los artistas posteriores porque goya es uno de los grandes coloristas de la historia desde sus primeros años piensen ustedes en los cartones de tapices de su primera etapa de su juventud donde el color es la base fundamental de todos ellos va cambiando ligeramente de un colorido profundo rojos, verdes azules, amarillos a una disposición más rosada más no tranquila pero sí más más bella más no agitada en ningún sentido de los últimos cartones de tapices pero aquí lo que les decía quería sí vamos a ver porque había dejado una cosa negro para llegar al colorido a los artistas del colorido que pueden ser también interesantes para los franceses son interesantes para los franceses porque en español ya vamos a ver lo que sucede en la parte izquierda tenemos una de las obras tardías maestras de goya que son las majas al balcón no las que están en el Metropolitan Museum que a pesar de la cartela que ponga aquí en la boya pues no es una copia una interpretación posterior de algunos de sus seguidores más directos de goya el original el original suyo que forma parte de una serie de cuatro obras está en suiza en una colección particular rocha rocha y aquí nadie me va a oír uno de los dos y en esta composición esta composición este mismo cuadro este y no ninguno se expuso se expuso en la galería española de Louis-Philippe la galería española del rey que formó el rey Louis-Philippe y que se expuso en el museo del Louvre entre 1836 y 1848 esos cuadros tuvieron una atracción enorme fueron visitados por todos los artistas franceses se habló de ellos y después se vendieron los perdió el rey Louis-Philippe en Londres este lo compró lo compró el mismo que lo había tenido en España y luego volvió a salir otra vez al extranjero con posterioridad pero cuando ven esta composición de Manet que es el balcón pues se dan cuenta de que desde luego ha estado viendo esta composición de Boya lo han visto o bien en la galería española de Louis-Philippe o bien cuando él vino a España en 1865 después de presentar la Olimpia suya en el salón y de quedar completamente derrotado por la prensa y por todo el mundo corrió a España a encontrar en España la salvación de su arte curioso pero es así a partir del momento en que Manet viene a España le interesa no el Boya que ha visto desde su juventud a través de los caprichos de los aguafuertes de los caprichos sino que entiende que hay otro tipo de Boya y aquí lo tenemos cuando hace esta preciosa figura femenina de la cual aparece uno de sus retratos también en blanco y negro o a continuación hay aquí esta figura o esta figura de Manet en la parte izquierda esta que han hecho también de una forma similar en la parte de la derecha después de su viaje a España después de que haya estado en España y haya visto obras de Boya en directo aparte también de los aguafuertes hay una figura femenina en la derecha otro de los retratos de de él de la derecha de su de la de la figura de la que él estaba enamorado pero ella se casó luego con el hermano de Manet porque Manet ya estaba casado en que en la parte izquierda vemos a la doquesa de Alba de Boya que si no la vio en la realidad que estaba en el palacio en ese momento estaba en el palacio de los de los de los de los duques de Alba en Madrid que si habría algunos amigos digamos que se pudieran introducir para verlo pero si que ese cuadro donde apareció es en 1867 en la gran monografía de Charles y de Arte fracés pero de origen español que publica sobre Goya después de haberse pasado varios años en España investigando en serio sobre Goya él publica varias obras de Goya en esa composición y una de ellas es esta la doquesa de Alba de Blanco aunque es en blanco y negro pero es evidente que el cuadro de Manet otro de sus retratos más bellos de ese periodo es posterior es ya de 1870 ese cuadro de Manet pues la idea de la mujer de blanco que hace en ese momento dos o tres composiciones da la impresión de que parte de ahí lo mismo que Edouard Munch cuando visita la Feria Internacional de París de 1872 cuando se ha publicado el libro de Iriarte y cuando él a continuación hace esta composición que repite repetitivamente a lo largo de su vida de la mujer de blanco algunas veces de frente otras de perfil basadas en algunas ocasiones sin duda en los mismos disparates perdón caprichos de Goya miren la mujer al fondo aquí en Ciudad de Negro la joven de blanco etcétera que es también una cuestión interesante vamos a seguir porque no quiero pasarme de la hora porque a continuación vamos a ver cómo incide cómo entra Goya en las obras de los años finales cómo entra qué tipo de Goya entra en las obras de los años finales en España también en Bélgica es el lugar donde por primera vez se habla de la España negra y Darío de Regollos que está viviendo en Bélgica y que es amigo de los artistas belgas acompaña a uno de ellos a España y es el que publica un librito ilustrado por Darío de Regollos que se titula La España negra es anterior a Solano pero va a ser también a finales del siglo XVIII cuando aparece en España seguramente por el flujo belga la idea de la España belga y la España belga está representada por artistas como Zuloaga por artistas como Solana que es el que el que inicia en España la idea de la España negra y retoman otra variante de las obras de Goya son estas variantes de los años finales del artista aquí tienen una obra de Zuloaga que es una corrida de pueblo pero esta corrida de pueblo se basa en las obras de Goya por ejemplo de las corridas finales de los años de Goya posiblemente en torno a 1819 1821 antes de irse a Francia que vende a un coleccionista español que lo dona a la Academia de San Fernando a su muerte esta composición no la voy a explicar demasiado pero es una exposición es una esta obra es en color lo mismo que cuando hace el siguiente una que forma parte de la misma serie que es esta es de Gutiérrez Solana la procesión de Semana Santa de la España Negra y que está tomada evidentemente de esta composición de Goya es esta composición de Goya que forma parte también de esta serie de cuatro escenas hay cuatro escenas la anterior que les he puesto de la Plaza de Toros forma parte de esta composición y que está tomada de aquí es decir son obras que están en la Academia de San Fernando que ven los artistas españoles y que siguen esa idea de la España negra que en Goya no lo es tanto todavía son obras simbólicas de una dimensión que va más allá de la España negra pero en las cuales aparece esta idea de las profesiones de las corridas de todos de los manicomios de la Inquisición que es lo que luego también va a ser representado por estos artistas aquí ya en este periodo no solamente conocen los artistas de la España negra este tipo de pinturas anteriores de Goya sino que conocen y primeramente en España las pinturas negras y Gutiérrez Solana de nuevo en esta idea del café pombo antes hablaba de los anteriores de la anterior ponencia sobre la idea de las tertulias tan importantes en este periodo del modernismo y eso es verdad es decir bueno aquí Gutiérrez Solana hace la tertulia de pombo donde está Rodríguez de la Serna en el centro un tierro de la Serna en el centro y algunos otros de los intelectuales y literatos de ese periodo en la tertulia del café pombo que estaba en el centro de Madrid en la calle Carretas y al lado de la puerta de la puerta del sol pero este tipo de composición está basado ya en el Góndia más tardío voy a pasar a las pinturas negras empiezan a tener ya no solamente los apofuertes los desastres de la guerra los disparates también del final o los caprichos que habían empezado a principios del siglo sino que ya conocen la idea de las pinturas las ideas de las pinturas negras que se convierten en un eje fundamental a todo lo largo del siglo XX en el conocimiento de Goya en el siglo XX ahí en Gutiérrez Solana y en el grupo de los artistas de ese periodo de principios del siglo aparece desde luego esta idea compositiva idea compositiva que se centra de una forma enormemente curiosa porque yo todavía habiendo vivido dentro del plano durante 40 años no la entiendo no la entiendo porque yo que lo estudio no lo sé que es lo que les lleva a los artistas contemporáneos a centrarse en una de las composiciones que es el perro serendido de las pinturas negras y que se convierte en un símbolo en un símbolo del arte y del artista contemporáneo de una forma realmente sorprendente no tanto los que hemos visto anteriores los grandes apaisados que son fantásticos o los viejos comiendo sopa que es también una composición increíble no la he traído de todas o bien las brujas volando las parcas volando sino o incluso el duelo a cartazes que es una composición simbólicamente tan importante pero no el cuadro que llama la atención y al que hemos tenido que colocar en el centro de la sala al fondo para que todo el mundo lo encuentre rápidamente es el perro semindido bien es realmente una composición interesante el perro aparece allí pero hay que tener en cuenta que este perro estaba situado en el piso superior de la quinta del sordo en la parte izquierda justo antes de la puerta de entrada a la sala no hay más que una puerta de entrada y dos ventanas a cada lado de la sala pues el perro semindido estaría como allí al lado de la puerta de entrada mirando a quien entra por la puerta en mi opinión a su amo pero bueno hay que tener en cuenta que los artistas ven las cosas de otra forma distinta a nosotros y que ese perro se ha convertido en el eje realmente en el eje de la figura de Goya por varias razones también hay una que es García Lorca García Lorca en España escribe en ese momento algunas obras por ejemplo aquella donde dice donde habla del duende y que la creación poética o artística hay que atribuir al duende y yo creo que solo los que estamos aquí en esta sala españoles entendemos lo que es el duende porque no hay forma de explicárselo a un extranjero es imposible explicarles lo que es el duende pero García Lorca dice para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio solo se sabe que agota que rechata toda la dulce geometría aprendida que rompe los estilos que hace que Goya maestro en los grises en los platas y en los rosas de la mejor pintura inglesa pinte con las rodillas y los puños con horribles negros de betula ese es el duende como los presó García Lorca las pinturas negras de Goya se generalizan totalmente y conocen a partir sobre todo del ensayo del francés André Malron en 1955 que se llama Saturno ensayo sobre Goya lo que es Goya por ejemplo hay una figura moderna de un típico de arte contemporáneo que es Robert Hughes que ha muerto que escribió un libro sobre Goya después de haber tenido un accidente de coche y haber estado casi a las puertas de la muerte y escribe una obra sobre Goya que ha tenido un éxito enorme mucho más éxito cualquiera de las de las biografías serias y de los estudios serios sobre Goya las cosas sobre Goya están así y Robert Hughes decía una de las cosas para mí él Goya es una de las figuras que definen el siglo XIX y el XX porque él mira hacia adelante hacia el siglo XX y nos dice que tenemos en común con nuestro pasado y con nuestros antepasados en las artes visuales en ese departamento Goya reina con supremacía absoluta esto dicho por parte de un crítico de arte australiano pero nacionalizado norteamericano y con su biografía pues no tenemos nada que decir tiene toda la razón del mundo pero el perro de Goya de todas las pinturas negras que luego se van a utilizar también por otros artistas y más en otros aspectos él se convierte por ejemplo con la figura de Antonio Sabra en una figura capital él lo repite lo tienen aquí en la parte derecha lo repite continuamente durante más de 20 años porque empieza a pintar el perro ser hundido en 1997 cuando él era a París y lee el ensayo de Arremato empieza a pintar el perro ser hundido en numerosas variantes que pueden ustedes encontrar por internet hasta los años 80 es decir a finales de los 80 que ya empieza a cambiar es lo que hace e incluso convierte al perro ser hundido de Goya en esta composición en un lo que él titula como retrato imaginario de Goya está en el Guggenheim de Bilbao y en el 1985 y forma parte de esta idea Goyesca vamos a pasar ahora al arte ya moderno no sé si me parece que estoy un poco tarde pero no voy a tardar mucho porque hay otros colores hay otros colores que se funden con el negro que han interpretado todos como la figura de Goya y que siguen a continuación que siguen en los artistas también contemporáneos o de la segunda mitad del siglo XX por ejemplo el Saturno de Goya es una de las obras más admirables del artista y tenemos aunque él lo niegue porque yo he hablado con él y he preguntado que es Georg Baselitz pero dice que no le interesa no le interesa pero algunas de sus escenas por ejemplo toda la serie impresionante que él hace cuando deja la Alemania del Este y se pasa a la Alemania del Oeste y a estudiar allí a trabajar allí él hace una serie de 43 composiciones pinturas y así como 70 dibujos que lo llama Los Héroes y que son figuras estas que tienen aquí figuras que él hace para realizadas en los años 60 65 66 cuando él es un joven todavía de 27 y 28 años pasen y que son figuras que hace para atacar o sea para en realidad hablar llamando héroes de una forma crítica a aquellos que sobrevivieron a la segunda guerra mundial y al nazismo y ver el desastre de estos personajes heridos caídos con las vestiduras rotas un poco como habíamos visto a sus maestros anteriores de la generación anterior de Otto Dix que atacaban a la primera guerra mundial otro de los artistas que utiliza también digamos la obra de Goya para hablar de la guerra y situarla en ese ambiente oscuro y siniestro es Anselm Kiefer otro artista alemán que dejó Alemania y no ha vuelto a vivir en Alemania vivió en Francia en París en Portugal en Italia pero no ha vuelto a vivir en Alemania Baselitz en los últimos años está haciendo obras como la que os voy a poner a continuación unas grandes manos sobre fondo negro y pintura amarilla en la parte izquierda o esas otras figuras en las que él continúa las ideas anteriores de ver a los personajes boca abajo como el mundo han visto al revés que es una iconografía profundamente alemana medieval el mundo al revés y lo ven allí en la composición de la derecha y utiliza este tipo de pintura dorada con los negros que yo la veo también que la podemos encontrar en el Goya más tardío en esta comunión de San José de Calasar cuando se acercan a ella miren la parte derecha de la casulla no hay diferencia entre lo que está haciendo técnicamente Baselitz y lo que está haciendo Goya es absolutamente idéntico a ver voy a pasar a continuación porque hay otro colorido de Goya un poco negro para centrarnos en el siguiente colorido de Goya que ha atraído la atención de los más modernos que es esa especie de tono anaranjado que aparece en los fondos de algunas de sus pinturas no en todos y que se transparenta también en la mayoría de sus obras más tardías es decir Goya tiene su lienzo el lienzo se lo le da a la imprimación un ayudante pero él a la hora de pintar encima de aquello utiliza su propio colorido y además por zonas unas veces lo vemos que es más más intenso otras veces más castaño claro etcétera porque es el que sabe lo que va a pintar detrás este tipo de composición a ver se oye mejor se oye bien este tipo de composición está en su obra incluso temprana por ejemplo en una de las composiciones más tempranas del artista nada más que en el Sal de Italia en 1771 pinta uno de los frescos de la Basílica del Pilar el más pequeño que consigue hacer el hombre en ese momento y es esta idea de la imagen de Dios ahí en lo alto el triángulo y ven ese colorido castaño rosado anaranjado rojo más oscuro más claro enormemente interesante o les he puesto algunas otras composiciones incluso en esta idea del 2 de mayo aunque no es totalmente de ese color anaranjado pero si se acercan al cuadro que aquí no pueden acercarse se transparenta por todas partes por todas partes el colorido de la preparación por el suelo e incluso muchas de las figuras tienen este colorido o en estas otras que son todos los estudios del natural para la familia de Carlos IV pues también dejan hace solamente el retrato y dejan ese fondo naranja de sus composiciones que tanto le gusta y tenemos por ejemplo al jovencísimo Francis Bacon en su primer tríptico el que tiene más éxito que hace todavía el año 36 en donde vemos la primatía de ese colorido o en los siguientes como este más tardío del año exacto de este otro bueno no lo tengo aquí pero es el sesenta y tantos el sesenta y cinco o este otro también tríptico de los ochenta donde Francis Bacon sigue todavía utilizando este color como atractivo y un color que es también permanente en la obra de Goya otro de los artistas que nos lo dice además con palabras claramente es Julia de Schnabel gran pintor americano de la segunda mitad del siglo del siglo XX y una figura muy interesante él en un viaje que hace por el norte de Marruecos esto lo cuenta él y será verdad pero siempre los artistas toman sus refugios sus subterfugios para acercarse a lo que han hecho pues en ese viaje yendo por mitad del desierto se acerca a un pueblecillo y su familia va con su mujer de sus hijos y ve el tordo de una carnicería que le llama la atención le encanta ese color que tiene y se lo compra al carnicero y en ese mismo momento lo hace descolgar y se lo lleva doblado en cuatro a su casa y los niños estaban gritando llorando no querían estar allí pero Basil digo Schnabel que hace eso tarda 20 años en utilizarlo y lo utiliza en esta composición en la cual no sé si se ve muy bien pero aquí pone Goya es el tordo el tordo que había que había cogido y la otra parte del tordo la rehace también con estas imágenes que nos pueden recordar los capillotes de esas profesiones que hemos visto de Goya pero el fondo rojizo del tordo que él además lo hace todavía más rojizo nos vuelve a decir allí aquí Goya ¿no? ¿por qué Goya? porque es raro ¿no? que diga Goya en esta composición le interesa mucho Goya y ha hecho cosas interesantes en ese sentido por ejemplo no sé si les voy a poner aquí una a ver un segundito que quería pasar sin pasar por la anterior pero tengo que pasar por la anterior esta ¿no? se le hace esta composición del retrato de una de sus últimas novias que está lógicamente basado en la duquesa de Aida otro de los artistas que le interesa muchísimo ese colorido de Goya es el gran artista de la transvanguardia italiana y del arte también de la segunda mitad del siglo XX y de ahora mismo de la actualidad que es Francesco Clemente parece ser que yo le llevé no me acuerdo de esa visita pero que yo la acompañé por el plano en una de sus primeras visitas y le hice ver estos colores de Goya y que él me dijo ese es el color que más me gusta el color que yo utilizo siempre vivió en la India y trabajó también con artistas hindúes y tal y es un color que él hace por ejemplo en este autorretrato o en esta otra composición de 1980 o incluso en obras de los últimos años como es esta que tienen aquí donde utiliza ese colorido también y ya con esto ya estoy terminando este colorido temprano de los cartones de capices de Goya pues tenemos que irlo a buscar en David Hockney no sé qué es lo que está pasando no sé si si ah bueno este colorido de Goya tenemos que ir a buscarlo tenemos que ir a buscarlo en David Hockney ya sabemos que Hockney no voy a pasar más de prisa ha hecho en sus primeros años cuando vivía en California este tipo de pintura colorista blanca azul que recuerda en algunos casos pero que no creo que tuviera nada que ver con esas otras subidas tempranas el colorido del Goya de los cartones de capices pero en esta otra composición suya esta es reciente es de estos últimos años desde del 2019 en esta composición yo le acompañé a él a David Hockney en una última visita suya al Prado en dos mil no sé dieciséis quizá en donde delante en los cartones de tapices me dijo en esta sala me gustaría vivir durante un mes sin parar una tienda de campaña viviendo delante de estas obras y de esas obras de esta composición en realidad perdón de esta composición en realidad creí que la había juntado es de donde aparece es de donde sale esta otra composición suya alegre animada vivaz donde la idea del ciclo se paró delante de este cuadro entre otros bastante tiempo y por último quiero hablar de artistas de ahora mismo de artistas de hoy día de artistas que en este momento como este joven Albert Barretton es un joven de color como ven aquí de padre jamaicano y madre de Haití que nació en Venezuela y se crió ya huérfano en Nueva York que es ahora mismo uno de los artistas más apreciados en todo el mundo contemporáneo y yo le pregunté en directo que si le gustaba Goya y que significaba Goya para él porque no hacen ya cópices así directamente de Goya pero y me dijo para mí Goya es como un disparo en mi cerebro me hace hacer cosas me hace actuar y de él bueno esto está en su taller pero os he traído composiciones donde este el tipo de color el tipo de color que está utilizando le puede ser interesante o este otro artista también de color este es de padre inglés y madre nigeriana me parece que es pues donde está haciendo homenajes a diferentes artistas contemporáneos no uno solo no Goya eso es claro que hay un artista que solo le guste Goya eso suelen ser siempre malos artistas pero en este caso este joven Michael Armitage va a ver creo que van a hacer una exposición aquí en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid este joven es que ha tenido una que es de donde han sacado estas fotos que es en la Rueda de la Cádiz de Londres pues él por ejemplo uno de los cuadros más interesantes que es este que está basado es un activista totalmente africana que él es decir que actúa en todas sus composiciones para resaltar el mundo perdido digamos de África de la África contemporánea pues está utilizando una composición muy conocida de los llamados disparates o proverbios en un sentido moderno el título inglés que le pusieron los ingleses los proverbios de Goya pues estas figuras en la rama del árbol pues están aquí en esta composición de la parte izquierda pero también en otras en otra de las suyas me parece ver también a Goya es esta escena estas figuras saliendo del fondo de la selva del paisaje de un extraño edificio en donde la figura de blanco con los brazos levantados pues nos recuerda a Goya al 2 de mayo de Goya y termino con una de las figuras últimas más modernas una artista alemana que es ahora mismo la gran figura del arte contemporáneo que la buscan y la quieren para todo que es Ana Inhoff en la cual la han invitado a hacer una serie de obras relacionadas con Goya en esa monografía de la que hablaba el profesor Miraballe Mirallave que en la cual ha presentado esta composición esta escena donde aparece aquí al fondo una una composición de Goya de los desastres de la guerra y los incendios porque Goya hizo también incendios en algunas de sus obras que no lo he traído y esta última donde aparecen las viejas y el tiempo esta es la obra de Goya y esta es la obra que reinterpreta de la obra de Goya en el plano absolutamente negro Anna Inhoff y para terminar quiero terminar con Picasso otra vez un Picasso tardío un Picasso en su autorretrato último realmente el autorretrato que pinta pocos meses antes de morir donde me da la impresión de que los ojos, la mirada toda la expresividad ha vuelto allí en ese periodo terrible de su final a morir y con esto termino muchísimas gracias gracias